¿Te imaginas llegar de Perú a China en solo dos horas? El gobierno peruano, en colaboración con empresas privadas, está explorando la posibilidad de desarrollar un megaproyecto espacial que revolucionaría los viajes intercontinentales. Este ambicioso plan, aún en etapa de estudio, busca establecer una ruta espacial que permita a los pasajeros viajar desde Perú hasta China en tan solo dos horas, reduciendo drásticamente el tiempo de traslado entre ambos países. El proyecto, que se encuentra en una fase inicial de análisis de viabilidad, plantea utilizar tecnología de punta para crear una infraestructura espacial capaz de transportar a los viajeros a velocidades supersónicas. Aunque los detalles técnicos aún no se han revelado, se espera que el uso de cohetes y naves espaciales, especialmente diseñadas para el transporte de pasajeros, sea clave para lograr este objetivo. La iniciativa, que aún no tiene una fecha definida para su implementación, ha generado gran expectativa en la comunidad científica y empresarial del país. Expertos en el sector aeroespacial han expresado su entusiasmo por el potencial de este proyecto, que podría posicionar a Perú como un pionero en el campo de los viajes espaciales comerciales. Si el megaproyecto llega a concretarse, supondría un hito en la historia de la aviación y el turismo. La posibilidad de viajar entre continentes en cuestión de horas abre un mundo de oportunidades para el intercambio cultural, económico y científico entre Perú y China, así como con otras naciones del mundo. Sin embargo, es importante destacar que el proyecto aún enfrenta desafíos técnicos y financieros que deberán ser superados antes de que se convierta en una realidad. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.